Tú no tienes nada y yo tengo ases y tercias de reyes Enseña tu fuego y te darás cuenta de que nada tienes Ya lo ves corazón como pierdes, ya lo ves corazón que conmigo no puedes Te doy la revancha para que te quedes mejor convencida Que con mi cariño nunca has de tener ninguna salida Quisiste jugar para ver quién se iba Y si en él te pierdo ahora que más da Ya me iba Hija mía Si ahora te arrepientes y con toda el alma de haberme querido Pero nunca es tarde para levantarse después de caído Ya lo ves corazón como pierdes, ya lo ves corazón que conmigo no puedes Te doy la revancha para que te quedes mejor convencida Que con mi cariño nunca has de tener ninguna salida Quisiste jugar para ver quién se iba Y si en él te pierdo ahora que más da Ya me iba Que con mi cariño nunca has de tener ninguna salida Que con mi cariño nunca has de tener ninguna salida Si no hay ninguna salida